Música Acá estamos a más o menos 50 kilómetros del pueblo de Rivadavia Estamos a 450 kilómetros de Salta de la capital Con los cuales tenemos hecho 150 kilómetros de territorio Lo interesante de ANSES es que venga territorio Nos hemos encontrado por muchos casos Con este diálogo intercultural que es tan complejo Ahora se están haciendo relevamientos de gente que no tiene documentos Gente que no tiene las asignaciones universales Es importante que se haya formado un grupo Que aborde directamente al tema del pueblo original Y que están viendo cambiar las oficinas Es importantísimo como Estado, como sociedad Que se busque justamente a los más vulnerables